Buenas tardes chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal de Fida Hammut. Bueno, como os prometí, ya tenemos aquí la nueva serie, la serie Heavy Rain. Un juego que, bueno, la verdad es que ya tiene unos añitos, The Quantic Dream. Un estudio que a mí, la verdad, últimamente ha sido un descubrimiento para mí, no sólo por Heavy Rain, sino por también el juego que sacaron en Playstation 2 de Fahrenheit. Un juego que a mí también, pues ya digo, me gustó bastante en su día. Claro, porque yo de esto estoy hablando mejor de hace 3-4 años, no cuando lo jugué. Pero nada, aquí le tenemos. Tenemos el juego Heavy Rain, un juego que ha sido muy premiado en su día. Un juego con una banda sonora maravillosa, maravillosa. Oír aquí el piano, lo bien que suena. Es precioso, la musiquita es preciosa. A mí es de esas bandas sonoras de los videojuegos que más me han gustado de toda la historia, junto con el Metal Gear. Bueno, y aquí tenemos la mecánica, ¿vale? El juego empieza así, ¿vale? Sin cargar ningún punto de carga ni demás. Empezamos ahí, sobaos. Y bueno, aquí veis los controles, ¿no? El stick derecho, que tenemos que levantar un poquito y hacer la acción con el personaje. Y aquí controlamos la velocidad de la animación con la velocidad a la que movemos el joystick. Una cosa bastante original, ¿no? Bueno, aquí tenemos R2 para caminar y con el izquierdo, pues bueno, cambiamos el punto de vista del personaje, ¿no? Aquí le tenemos todo con toda la pachorra del mundo. Abrimos. Estos son de estas personas que van con el torso desnudo, en calzoncillos, mirando por la terraza. A mí me da un corte hacer eso de la leche. Pero bueno, oye, cada uno sabrá, ¿no? Qué hace con su vida. Suena muy raro, pero oye, es que estas cosas hay que decirlas siempre. Bueno, como ya digo, como ya veis en los juegos, este es una aventura gráfica. Es un juego que os va a gustar, yo creo, en el canal. A mí me gusta mucho más que Nino Kuni, que por eso le voy a quitar. Ah, bueno, le voy a quitar, no, le he quitado ya a Nino Kuni, de hecho, de la serie. Porque no me... No sé, son esos juegos tan largos que dices, uff, no sé. Y aquí, una de las opciones que hay es ver lo que piensa el personaje, que es con el E2, ¿no? Y se nos abren las cosas. En este caso, si lo podemos pensar... Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Eso es. Sí, es el perro de... El actor de doblaje es el perro del de... Padre de familia. No sé. Está... En este juego aparece como actor de doblaje Tito Valverde también, ¿vale? O sea que eso... Me he ido de compras, recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado, te quiero. Bueno, aquí como veis nos están presentando la situación de un padre de familia, ¿no? Que se acaba de levantar, este se ha ido ayer de juerga a celebrar el primer partido de la selección en el mundial. Menuda vergüenza, dichosa de paso. Aquí tenemos a la mierda al crío. Muy majo, él. Mira que me gustan muy poco los pajarillos, así enzarados. Pero bueno, y es lo que hay. Aquí tenemos la... El lavabo. Con muchas opciones, si veis. Arriba. Que será encender... Bueno, vernos el careto. Muy bien. Vale. Perfecto. Ahora a la izquierda tenemos enjuagarnos. No sé el qué porque todavía no ha desayunado, pero oye, la gente esta es muy pijilla para estas cosas, ¿no? Eso es. Bueno, enjuagarnos, lavarnos los dientes. Y ahora, aquí viene el primer momentazo de la tarde. Que hay que hacer así, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí lo hacemos con mucho garbo. La palabra es garbo, ¿no? Pero bueno. Y hay otra opción de jugar a este juego, que es... Vamos a hacer el gesto para que lo veáis, ¿no? Hay otra forma de jugar al juego que es con el PlayStation Move, ¿no? Que es el mandito este. Pero la verdad es que es demasiado cómico. O vosotros os ibais a escojonar muchísimo. Así que vamos a hacer un poco más serio, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora a la derecha, que será encender el móvil. Ah, no, es la maquinilla. Bueno, vamos a dar abajo. Ahí está, con cuidadito. Ahí está, perfecto. Tengo que comprar una maquinilla de estas, ¿no? De estas que apuren... que corten tanto. Porque yo la que tengo... Uf. Ahí está, muy bien. Eso es. Fijaros ya qué corte ha pegado el tío, ¿eh? Ahí poquito a poco. No sé a qué te pegues un cebollazo. Ahí está. Ten cuidado. No, ahí está. Muy bien, perfecto. Este es un momento de ahora de... Yo qué sé, de Wilkinson, ¿no? Un momento de anuncio Wilkinson. Bueno, vamos a ducharnos. Aquí va a venir el primer momento erótico del juego. Erótico por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y vamos a girar la cabeza. Ahí lo tenemos. Tipo el exorcista. Abre, se quita ahí el... El calzoncillo, que seguro que tiene ahí cascarrias. De tanto tiempo que lleváis sin cambiarle. Y aquí está. Ahí está. El primer momento erótico con el culete al aire. No, la verdad es que el juego... No sé. Yo creo que es un... Una virtud del juego, ¿no? Que no tiene censura en ese sentido, ¿no? Tanto el chico como luego más adelante hay una chica. También tienen momentos, pues así, de esto que se ve el desnudo, ¿no? Lo cual me parece no cierto porque me da más... No sé. Más inmersión en el juego, ¿no? El chico, la persona que juega, se siente más... No sé, se siente muy involucrada con el personaje. Y a mí me parece un detalle muy agradable. Bueno, a mí estos detallitos de la toalla saliendo para que no se le vea el churrete... Oye, la verdad es que son graciosos, ¿no? A mí son cosas que se me ha hecho mucha gracia. Bueno, aquí la tenemos. Bueno, con L1 ya no lo recomienda. Cambiamos el ángulo de la cámara. En este caso solo tenemos este o este. Aquí a la derecha no sé qué hay. Ah, va. Bueno, va a cambiar el filtro. Eso es. Con el calzocillo puesto. No te quedas que se quite la parte delante. Muy bien. Y ahora vamos a ponernos algo de ropa, ¿no? Porque ese de bajar... Ahí tira de la cadena, hijo. No sé, el cerdo. Eso es, perfecto. Bueno, vamos a ir a la habitación. El pajarito cantando. Vamos tocando las narices. Bueno, la pachorra que tenemos es bastante considerable, ¿no? Vamos a abrir el armario. Vamos a coger aquí la primera cosa que veamos. Eso es. Muy bien. Voy a ver un poco de agua. Y la camisa, si os dais cuenta, se ha puesto sola, ¿eh? No ha habido animación. Ya, todo perfecto. Una maravilla. Vamos a quitar... Vamos a cerrar la ventanita. Que ya ha empezado a leer... Y va a decir a Choto. Bueno, Choto lia antes ya. Ahí vamos a cerrar que si no se escapa el gato. Bueno, porque si hay un pajarito habrá un gato, ¿no? Digo yo. ¿Qué menos? Bueno, vamos a ver. Un pajarito aquí tocando las narices. Aquí a la derecha creo que es el cuarto de los críos. Vemos algo. Bueno, estos van a ser un minijuego para aprendernos los controles, ¿no? Aquí lo veis. Bueno, pues vamos a darle arriba. Cuadrado. Triángulo. Círculo. X. Si fallamos una combinación de botones, pues se nos caerían las bolas, ¿no? Es decir, voy a dar X aquí. Pues aquí lo veis que el fallo es... Pues que se cae la bola y fallamos la acción. Claro, más adelante a lo mejor si tenemos acciones que influyen en la historia, pues claro. Un fallo puede ser tremebundo en la historia, ¿eh? Fijaros qué términos, ¿eh? Tremebundo. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué hay por aquí. Muy bien, todo muy bonito. Quiero cambiar la vista. Muy bien, ahí. No veo nada. Bueno, estamos andando con el R2, ¿eh? Que ya os lo recuerdo, pues acaso. Vale, aquí no hay nada. Nos vamos. Bueno, tenía que haber dado ahí a lo mejor algo. ¿Qué hacemos? ¿Despierto o trabajar? Nada como una ducha refrescante. Ya me siento más despierto. A ver, si no ya te despierta el pájaro, no te preocupes. Tengo tiempo antes de que lleguen Grace y los niños. Lo mejor será que me ponga a trabajar. Bueno, y ahora trabajar. O sea, tú... Vamos a ponernos en situación, ¿no? Hace un día, genial. Quizá pueda relajarme un poco en el jardín. Sí. ¿Cómo te vas a relajar? Pues trabajando, como debe ser. Bueno, aquí vemos el percal. La verdad es que el chaval este es más pijo que una cachofa con lazo, ¿no? Pero allí. Ya veis la casita que tiene el colega. Ya lo ves, muy bien. Vamos a ir a trabajar. A ver si me acuerdo ahora dónde estaba aquí el despacho de este hombre. Creo que estaba al fondo de la izquierda. Yo es que este juego ya me lo he pasado, ¿vale? Y varias veces. O sea, que ya me sé todas las opciones. Porque la ventaja que tiene este juego es que al ser una aventura gráfica tenemos diferentes finales, ¿no? Y, bueno, puede pasar absolutamente de todo. Yo voy a intentar hacerlo muy... No sé, lo mejor posible, ¿no? No, no me quiero levantar. Mierda, me equivoco. Pensaba que era para acercarme a la mesa. Es que si no... Lo tengo que hacer ahora porque si no luego no llegan los críos. Luego llegan los críos y me joden el trabajo. Esto hay que hacerlo así. A no ser que tú seas un poco más baguete, ¿no? Vamos a coger aquí algo. Esto es un tutorial, ¿no? De cómo se juega. Aquí a la derecha. Una raya. Fijaos que raya. Perfecta. Otra. Ahí está. Perfecta. Ahora aquí una media luna. Ahí está. Ya que vean. Eso es. Lleva... Tiene unas ojeras considerables el colega, ¿eh? Pese a que ha dormido. Este seguro que llegó ayer a las mili gallo y aquí le tenéis. Dibujando. O haciendo que dibuja. Esa da para abajo. Un triangulito. Muy bien. Eso es. Aquí dibujos perfectos, ¿eh? Perfecto. Ahí está. Yo voy a hacer la combinación de botones lo mejor posible, ¿no? Vamos a ver. Y está ya cansado, ¿eh? Está ya cansado. Está. Coge el rotring. Vamos a coger otro. Ahí está. Perfecto. A la derecha. No sudes que vas a dejar el papel perdido. Adiós. Vaya chorongo que has dejado ahí. Ya, ya. Otro chorongo. Me está dejando el papel perdido, hijo. Vamos a hacerlo bien. Despacito. Cuando te pone esto de líneas intermitentes es que tienes que ser muy cuidadoso. O sea, que la trames, hagas ahí un borrón y dejes la casa, pues, hecha un cuadro, ¿no? Nunca mejor dicho. Aquí estamos con la recta. Perfecto. Y ahora, cuando te pone esto, es que hay que mantener pulso el triángulo. Ahora el L1. Ya tengo dos botones apretados. Y ahora el círculo. Ahí está. Perfecto. Una línea preciosa. Otra vez. Ahora vamos a cambiar de combinación. Cuadrado, L1. Y ahora el resto que nos queda, pues, para aquí. En este caso el dedo gordo, pues, ahí lo tenemos, ¿no? Oye, qué calor Z te hace, ¿eh? Me he tenido que poner ventilador y todo, chicos. Porque aquí hace ya infernal. Esto ya es el apocalipsis. No es como el torneo de Escocia, pero oye, casi. Bueno, y otra opción es que cuando viene esto es que hay que ir apretando X en este caso, ¿no? Ir apretando así los botoncillos. Eso es. Ahora el triángulo, que me diga. Eso es. A lo largo con las musiquitas, ¿eh? A mí es que me encanta. Este está desquiciado ya y normal, ¿eh? Ahí está la casita. Oye, perfecto, ¿eh? Sin un morratejo. No como a mí, que yo seguro que lo hago y me sale, vamos, un churro. Otra vez nos va a tocar el bailoteo más elegante que hay. Qué bonito. Bueno, a decir que este juego, aparte de la historia principal, sacó un DLC, ¿no? Un DLC que es el del Tashier Mixta que le voy a hacer una vez terminada la historia principal del juego, ¿no? Más que nada porque le veáis de qué va. Es un DLC interesante, ¿vale? Un poco muy crítico en su día. Ya veréis por qué. Pero, oye, la verdad es que a veces que los DLCs están bien, si no se pasan, ¿no? En cuanto al precio. Una firmita. Los planos van bien. Debería tenerlos terminados para el lunes. Pues vas cojonudo tú. Este es un bagazo cojonudo. Este estuvo ayer con los amigotes. Lo suelen decir así, las parientes, como digo, la parienta, como suelo decir yo, no los amigotes. Pero bueno, vamos ahí. Ahí está. Este, vamos a ver a ver qué ha hecho. Está temblando un poco, ¿eh? Este está tenso. Porque dice, va a venir ahora la parienta y me va a poner a bajar una burra. A ver, hijo, te levantas a la miligallo, pues, ¿qué vas a hacer? Bueno, aquí vemos el percal. La verdad es que está en la casa hecha una cochambre. Y ahora, ¿tú qué haces? Vamos a poner musiquita, ¿no? Vamos a poner musiquita con dos cojones. Vamos a ver. Musiquita. ¿Qué es esto? Que pongan a CDC, ¿verdad? Claro, joder. O jazz, o ahí. O música clásica, ahí. Alluvian van Beethoven, uno de estos. Claro, joder. Y hoy me pone música ahí random. Vamos a ver. Vamos a pegarle un drinking a algo. A ver, ¿puedo abrir el frigo? Sí. Vamos a abrir el frigo. A ver qué hay. Bueno, una tarta. Vamos a coger el zumito. Eso es. Vamos a quitarle con mucho brío ahí. Fijaros qué elegancia, ¿eh? Esto es acojonante. Ahí está. Dale un brindis ahí, hombre. Ahí está. Triqui, triqui. Nada. Y amorro, ¿eh? Nada de echarlo en un vaso. Este es más cerdo que yo que sea. A todas las babazas ahí. A la toma. Aquí hay algo. Vamos a tomar un cafetito. Solo uno, ¿eh? Que luego vamos demasiado despiertos. Ahí está. Ahí está. Fijaos en el detallito del humo. Perfecto. Eso. Tú sopla. Sopla que te va a venir un viaje. Cojonudo. Ahí está. Verás. Que te vas a quemar al malcante. Nada. Ya se lo hace pillado, ¿eh? Esto es el arte. A ver. Vamos a ver qué en la televisión. Tal vez haya algo en la tele. Podría sentarme en el sofá y relajarme hasta que vuelvan Grace y los chicos. Podría, ya. Pero son de esas veces que tiene la sensación de que no vas a tener mucho. Esto es asfixiante. Necesito salir al jardín. A tomar el aire. Este quiere todo. Este quiere encender la tele. Vamos a encender la tele y hacer aquí en modo pachorra, ¿no? Ahí está. Fijaros, ¿eh? El gasto energético que estamos haciendo. Estamos... Vamos a ver la tele. Vamos a oír la música. Esto es la hostia. Y aquí la tenemos, ¿no? Viendo los dibujos animados. ¿Cómo debe ser? Espero que Grace haya conseguido un regalo para el cumpleaños de Jason. Hoy parece que es el cumpleaños de uno de los hijos de este, ¿no? De Jason. Pero bueno. Aquí seguimos dándole ir a la castaña. No voy a levantar porque la verdad es que no estoy haciendo nada. Vamos a apagar la tele. No hay nada. Es que ahora entre el salvamito esto no hay quien vea nada aquí en la tele. La música es que más que gustar entorpece. ¿No se puede cambiar la cadena? No. Eso me va a dejar encender. Vamos a ver qué más opciones hay. Terminé. Ahora puedo relajarme y disfrutar del día. Bueno, ya tiene la excusa perfecta. No sé cómo se iba al jardín por aquí. Ahí está. Vamos a salir al jardín que nos dé un poco de aire. Pero qué casualidad. Justo cuando salimos al jardín, tracatrá. Ya ven aquí la otra. Tiene una cara como diciendo, me cago en la madre. ¡Eh! ¡Con cuidado! ¡Que me vais a tirar! O sea, tú también exagerado. Ya soy un adulto. Con diez años no eres precisamente un adulto, pero ya te queda menos. ¿Ya puedo conducir tu coche? Creo que tendrás que esperar un poco para eso. Pues sí, joder. Aunque déjate. Izan, ¿puedes ayudarme, por favor? Ya voy. Al loro, eh. Con la ayuda, eh. Al loro con la ayuda. Ayudar a alguien es... Joderte tú y llevar todas las bolsas, eh. No es llevar una o dos. No, no. Aquí es llevar los tres y estar tú jodido. Ahí está. Fijaros en el detallito, eh. Ha venido la otra, ha cogido la bolsa. Tú te has tenido que apartar. Como diciendo, ala. Bueno, pues sí, ¿no? Vamos a contestar. He avanzado bastante. Me queda pulir algunos detalles. Y tendré los planos listos para presentárselos al cliente. Tengo miles de cosas que hacer. No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. ¿Me ayudas? Debería haber platos en el armario del salón. Vale, no va a tocar poner la mesa. Esto es así. No hay problema. Yo me encargo. En el armario del salón. Supuestamente esto es el salón. Y ahora creo que el armario irá por aquí. No, eso es la musiquita. Es que si ponemos una musiquita no va a montar la bronca que la otra. Esto es así. Esto es un sin Dios. Esta es la otra, ¿eh? Se me había olvidado. Están en el armario del salón, ¿verdad? Claro, ahí está. Sí, no se han movido desde la última vez que te lo pedí. Al oro, ¿eh? Con la perlita, ¿eh? No se ha movido. Esa puerta se atasca todo el rato. Fijaros ya. Fijaros la guerra que está dando aquí la mujer ya. Ahí vamos a darle un brío. Eso nos lo regaló mi madre. Así que ten cuidado. No te preocupes. Te aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre. Bueno, bueno. La suegra. Fijaros ya cómo lo tiene al pobre hombre, ¿eh? Le tiene amargado, ¿eh? Le tiene en el camino de la amargura al pobre hombre. Eso que ha llegado. Este estaba tan pancho, tranquilamente. Se había pegado una ducha. Estaba medio en pelotas por ahí andando por la casa. Ha venido la otra. Ponme esto, ponme lo otro. Lo tengo que ir con el plato. Verás que hostia. Bueno, más o menos ha sido bien. Eso creo yo. Que cuando lo haces rápido te viene una señal roja. En plan de que le has mangado, ¿no? Pero bueno. En este caso parece que viene. Aquí hay algo en el suelo. Bueno, bueno, bueno. Miras a la mujer para dar visto bueno. ¿Qué hago? Ahí está. Vamos a por al coche de dirigidos, señor. Lo tenemos. Perfecto. Aquí no controlo yo nada. Otra perlita. Claro, solo comprobaba que todavía funciona. Ya van dos, ¿eh? Sí, claro. Ya van dos perlas. Aquí de la amiga. A ver. Uy, madre. Este tiene más peligro que una caja bomba. Ethan. No sé si se lo he dicho hoy, señora Mars. Pero la encuentro muy atractiva. Atractiva no sé, pero Gord está un rato. A ver. Un besito. Eso es. Muy bien. A ver. A ver cuando terminan los dos, porque claro. Esto es acojonante. Van a venir los chavales, pero este está. Sé lo que estás pensando, Ethan. Pero este no es un buen momento. Lástima. Tengo que concentrarme en la fiesta. Este está más pendiente de la fiesta que otra cosa. Vamos con esta conversación más adelante. A ver. Amigotes. ¿A qué hora llegan los amigos de Jason? Cuando vosotros no hayis pensamientos y salen las cosas así. Espero mantener la situación bajo control. Pues es que es el tema de conversación, ¿no? ¿Qué vais a dar? A ver. Jason parece feliz. Sí. Es increíble que ya tenga diez años. Parece que fue ayer cuando tonteábamos en la universidad. Bueno. Nos hacemos viejos y... Bueno. Un diálogo este. El típico. De los años pasan. Qué casualidad. Y a ver. Ayuda a la X. Cómo suena el ventilador, ¿eh? No, gracias. Ya me apaño yo. Bueno. Más te vale. Y a ver. Luego dirán. Mi, 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 mi. Que no me has ayudado. Seguro. Esto pasa así siempre. Siempre pasa así. Bueno. Aquí están jugando a Darth Vader. Lo que veo. ¿Les encierro en el jardín? A ver. A ver esto. Soy libre como el viento. A ver estos zascandiles que hacen. Cien minutos, ¿eh, chicos? Después tenemos que comer, que tus amigos llegarán pronto. Vale, prometido, mamá. Bueno. ¿Quién va primero? Yo primero. No, yo primero yo. Calma, muchachos. Por turnos. Bueno, vamos a tener que seleccionar a ver aquí. ¿Con qué queremos jugar primero? Yo primero. Yo primero. No, primero yo. El otro, el otro. Porque este se ha puesto gilipollas perdido. Ahí, ahí. Que se jode el baile. Ahí está. La X. Cuadrado. Vale, Sound. Prepárate. Allá vamos. Y hacer el avioncito. Aquí no va a tocar inclinar el mando así. ¿Eh? Hacer un poco el gilipandras. Daos cuenta que estos primeros capítulos son de tutorial, ¿no? Para que veáis cómo son los controles. Luego ya todo va avanzando. Vamos a darle a este. Uy, casi le doy. Se ha puesto un poco borde, ¿verdad? Ahí está, el otro. Ahí está. Vamos a inclinar por el otro lado. Ahí está. La musiquita es maravillosa. Siento ser tan cansino, pero hay veces que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo bonita que es la música. Uy, no me he dado de puro milagro. Ahí está. Vamos a ir a por el otro. Que está más celoso que yo que sé. Cuidado con el trampolín. Uy, el trampolín. El tobogante. Uy, el tobogante. El tobogán. Y ahora, ¿qué hago? Venga. Mira qué bonito, ¿eh? Movimiento ahí. Ahí está. Para el otro lado. Vamos, para el otro. Ahí está. Me da careto que tiene el pavo. Lo malo que tiene el juego ya es que se le notan... Se le notan los años un poquito, ¿eh? Bueno. Es un poco ya mayorcito ya para estas cosas, ¿no? El hijo, digo. El padre ya, bueno. Sobra decirlo. Y bueno. Aquí tenemos que hacer la primera gañanada para que veáis cómo va el tema de las... Las pulsaciones continuas, ¿no? Que lo llamo yo. Ahí está. Este se acaba de duchar y ya está... Va a oler a Choto entranada porque entra el calor que hace. La pareta que la tiene ahí a fondo viendo el espectáculo y todo, ya verás. Te has acabado. Te has acabado. Pagarás por todos tus crímenes. Bueno. Alvado. Bueno. Ríndete al feñique. Al feñique. Oh, ja, ja, ja. Vamos a darle un viaje. Ahí está. Nada, nada, nada. La victoria es mía. Cuidado. Ahí, ahí, darle un viaje. Obviamente, si nos equivocamos en la opción. Me voy a fallar la siguiente. Ataca, ataca. Y yo. Nos da él. Vamos, vayamos nosotros. Sí, genial. Sí, Jason. La música está un poco rara. Eso es el señor. Me los vas a apagar. Ahí, ahí. Da los viajes. Esto va a dejar marca. Ahí está. Sí, Jason. Sí, qué. Un poco fantasmas, el padre. Un poco fantasmas, sé qué es. Vamos, Jason. Sí. No, yo. Y le aparenta al fondo. La comida está lista. Ya vamos. Hay veces que te planteas y... Bueno, en fin. Me voy a callar. Mejor callao. Estoy más guapo callao. Vamos a hacer la venta. Este es el jardín. ¿Sao? La comida está lista. Iré a buscarlo. Bueno, joder, pues... Qué rápido se ha ido, ¿no? Bueno, ahora es aún... Resulta que vais a... Esto no lo voy a hacer para que vosotros lo veáis, ¿no? Resulta que está arriba. Ahora sabréis por qué. Hace tiempo a la mierda del crío no se le oye. La mierda del crío es el pájaro. Así que vamos a ver qué ha hecho este hombre. ¿Qué pasa? Muerto. Bueno, depende de lo que haya hecho. No, entonces no cuentas ahí al hijo. No es justo. Como muere el pajarito. No es justo. Bueno, pues... Ahora en poco creo que vamos a terminar el primer capítulo. El primer capítulo de esta serie que hay aquí visto lo que es que es el prólogo, ¿no? Ahora se va a guardar y vamos a ir ya al segundo, que este ya lo vamos a hacer ya para el próximo día. Yo la intención que tenía era esto de que vieses cómo es el juego, cómo es el aspecto gráfico, ¿no? A nivel jugable y todo. Y que veáis un poco todo, ¿no? Es un juego que es una maravilla a nivel jugable. Ya os lo digo de antemano. El guión es muy bueno también. Muy cinematográfico. Y bueno, la banda sonora ya os ha dicho, ¿no? Cómo es. Así que nada, vamos a dejar este capítulo por aquí. En el momento del centro comercial, que es este. Y luego iremos viendo cómo continúan todos. Cómo continúa todo, me diga. Fijaros la parienta, la parienta, como siempre lo suyo, ¿no? Con los zapatitos. Los zapatos, las compras. Qué cosas, señores. Eso es. Bueno, vamos a quedar aquí con Jason. Y aquí no vamos a quedar con Jason, de hecho. Porque ya vamos a cortar aquí el capítulo. Bueno, pues nada. Fijaros, antes de nada os voy a enseñar ya los menús. Ya nos despedimos. Estas son las diferentes opciones que tenemos dando estar, ¿no? Desde el idioma. Podemos cambiar al inglés y todo esto. Incluso al alemán. Cosa que resulta muy graciosa. Yo lo juego en alemán. El nivel de dificultad, que en este caso creo que lo tenemos normal. Bueno, no. Lo hemos jugado muy a menudo. Y luego ya, pues como está guardado. Cada vez que te sale la pajarita, el origami, al extremo inferior derecho, es que está guardando los avances, ¿no? Por tanto ya, pues hemos guardado esa parte. Y ahora vamos a ir al menú principal, ¿no? Que es este. Aquí tenemos todo. Y bueno, de momento, pues ya aquí en capítulos vamos a tener el de hoy, el prólogo. Y el siguiente es este, el centro comercial. Así que nada, chicos. Ya desde aquí me voy a despedir. Ya habéis visto en qué consiste esta move edition del Heavy Rain. Bueno, no vamos a jugar con el move, pero habéis visto ya la actualización, en qué consiste. Y nada, desde aquí me voy a despedir. Os esperaré el próximo sábado, que también tendremos vídeo de Heavy Rain. Espero que os guste esta serie. Ya digo que va a ser un juego que no pasa inadvertido para nadie. Y nada, desde aquí desearos un estupendo sábado, pasar un fin de semana espectacular, ser muy felices y sobre todo muchas gracias por vuestro seguimiento, ¿vale? Bueno, chicos, hasta pronto.